En la compañía de algunos de sus líderes comunitarios, nos preparamos en esta ocasión a realizar el recorrido calle adentro a través del barrio Pampalinda, ubicado en la comuna número 8. Queremos conocer su historia, su proceso organizativo, la forma como vive su gente y las principales dificultades que deben enfrentar y superar sus cerca de 2.000 habitantes. Los límites del barrio Pampalinda son, aquí tenemos esta que es la calle primera, miren esta es, esta es la calle primera normalmente, entonces tenemos desde aquí exactamente hasta la calle donde queda Darzalú, ese es un límite, que es la carrera 42. Tenemos entonces este estero, el estero San Antonio, Amazonas, que este va a dar allá, va a desembocar allá el estero mayor, el otro límite es el estero, ese estero se comunica por allá adentro, allá adentro, que al otro lado queda el barrio Olímpico, entonces se comunica hasta allá. Entonces si ve, la franja de Pampalinda es bastante amplia y grande para nosotros. Para empezar, debemos resolver una confusión que se presenta en uno de los principales sectores del barrio y que consiste en el desconocimiento que todavía tienen algunos de sus habitantes sobre el nombre del barrio al que pertenecen. En este caso, la confusión es con el barrio Bellavista, con el cual ha estado ligada la historia del barrio Pampalinda desde sus orígenes. Hay una cosa, como ya el barrio Pampalinda, ya hubo más moradores bastante personal, entonces se dividió, ya se hizo lo que es Pampalinda y lo que es Bellavista. ¿Y por qué la gente sigue diciendo que vive en Bellavista cuando es Pampalinda? No, porque es que hay una cosa, porque ya nosotros, como ya Pampalinda alquiló su personalidad jurídica, ya se independizó. En un principio era Bellavista, ahora es Pampalinda. Bueno, en cuanto a la confusión de algunos moradores en cuanto al nombre de Pampalinda, y lo toman como Bellavista todavía. Lo que pasa es que el sector, este barrio Pampalinda anteriormente era un sector del barrio Bellavista. Lo que sucede es que cuando en los gobiernos venían las ayudas para este sector, siempre era la parte de arriba y nosotros quedábamos un poco marginados de esas ayudas. Entonces a raíz de eso un grupo de líderes decidieron independizarse del barrio Bellavista y así que hicimos personería jurídica para el barrio Pampalinda. Esto ya es un barrio, lo que pasa es que hay personas que todavía lo toman como si fuéramos Bellavista, pero nosotros ya tenemos personería jurídica, tenemos los límites del barrio. Así que desde el 2004 somos barrio Pampalinda. Por su parte, Wilber Mosquera Murillo, también integrante de la Junta de Acción Comunal y uno de los líderes más activos del barrio, acude también con mapa en mano y haciendo uso de su formación de arquitecto y gran conocedor del sector a puntualizar los límites del barrio. Limitado por la parte norte con la calle Primera, por la parte oriental con la calle Carrera 42, tenemos también por el sur, estaría con el barrio Municipal y el barrio Olímpico. A su vez está el estero Amazonas, un brazo estero, y el estero hondo, y el estero mayor que es el estero San Antonio, que es el que está realmente en la parte sur. El estero San Antonio es el que queda cerca al Sena. Sobre las primeras viviendas y su proceso de población, se conocen los testimonios de sus habitantes más antiguos, quienes reconocen que el Pampalinda es fruto de un proceso de invasión y relleno con escombros, como ocurre con buena parte de barrios en Buenaventura. Pues recuerdo que este barrio fue invadido, rellenado, todos estos muchachos que están aquí son fundadores del barrio, se criaron aquí en el barrio, y este fue un barrio fundado entre nosotros. Por el caso del barrio Pampalinda fue que todo se fundó en invasión, ¿entiendes? Fueron, nosotros somos invasores de acá, somos colonos de acá de este barrio, ¿entiendes? Entonces fueron haciendo casitas porque esto era manglar, ¿entiendes? La mamá, el muchacho que está ahí, la de acá, todos son fundadores de acá del barrio. Bien, ¿y entonces esto era manglar? Todo esto era manglar. ¿Lo fueron rellenando? Lo fuimos exactamente, las casitas fueron haciendo, nosotros aquí, el agua la traemos de afuera, la energía, y así fuimos creando el barrio. Una de las principales características del barrio Pampalinda es la dinámica relación que todavía mantiene buena parte de su población con las actividades del mundo rural. Esto se ve favorecido por su ubicación en la ciudad y su cercanía con el litoral, que permite el uso de su estero para la navegación de embarcaciones como estas que entran y sacan diferentes productos. Por eso, un importante número de familias viven de actividades relacionadas con la explotación de madera, la pesca y productos agrícolas propios del litoral pacífico colombiano. El barrio aquí está sostenido de pescadores, maderos, gente que trabajaba con el plátano, lancheros, boteros, ese es el barrio aquí sostenido. Acá hay personas que son originarios de Cajambre, Papayal, Mallorquín, Achocó, de Anchicayá. Acá hay una población, una multipoblación de diferentes partes de aquí de la costa pacífica. Se puede mencionar entonces a la Galería Bellavista como su espacio más importante y corazón mismo del barrio. Esto por su influencia en la economía no solo de Pampalinda, sino de la ciudad. De hecho, todavía conserva el nombre del barrio al que perteneció desde su origen, lo cual influye notoriamente, como ya vimos, en la confusión que persiste hasta hoy con el nombre del barrio. Acá llegan y se venden los productos, de los cuales todavía algunos proceden de los ríos, que a su vez son entrados precisamente por el estero. Las hierbas provienen del Cauca, del Valle y aquí de la vereda circunvecina de la región. Dentro de la oferta y la demanda que existe dentro de las cuestiones botánicas, existen muchas clases de hierbas, como es la altamisa, la cicuta, la venga-venga, la pega-pega, la sígueme, la querendona, la ruda, la manzaniña. Entonces hay una cantidad de componentes de hierbas que es la riqueza de nuestro país, donde tenemos una gama bastante importante y que por muchas décadas han dado soluciones a nuestros problemas de nuestra salud, como es la botánica. Hay pescado sudado, pescado frito, carne frita, costilla, pollo. ¿Y qué pescado tiene? Sancocho de pescado, sancocho de carne. En cuanto al equipamiento urbano e instituciones de uso público existentes, también el barrio cuenta con dos escuelas donde se imparte educación hasta la básica primaria y este hogar grupal dado en servicio en el año 2011. También podemos mirar el equipamiento, el gran equipamiento que tenemos aquí, un jardín grupal que se hizo en convenio con la administración municipal saliente del doctor José Félio Corominota y Bienestar Familiar. Esta institución, por tener una construcción moderna, es la edificación más atractiva visualmente y por el servicio que presta a la comunidad es una de las más importantes. La idea de que en ese jardín grupal nosotros vamos, la idea es unir todas las guarderías del barrio, donde se atienden a los niños, de cero grado hasta los cuatro años de edad. El barrio no cuenta con instituciones para terminar el bachillerato y su punto de atención más cercano en materia de salud es el hospital Luisa Blanque de La Plata. Sin embargo, los habitantes del barrio Pampalinda se quejan principalmente de la falta de escenarios deportivos y de recreación. Bueno, acá en el barrio Pampalinda carecemos mucho de lo que son escenarios deportivos porque acá tenemos una magnitud de jóvenes muy grande y en muchas ocasiones tenemos que desarrollar nuestras actividades lúdicas a otros espacios, a otros barrios. ¿Por qué? Porque carecemos precisamente de una cancha deportiva donde podamos tener un buen esparcimiento recreacional. Aún en medio de sus múltiples dificultades hay una cosa que tienen bien clara los habitantes del barrio Pampalinda. Ellos saben qué es lo mejor que tienen y así lo pudimos registrar nosotros, como lo veremos a continuación. Creo yo que la unión de las personas, las que vivimos acá todos somos unidos, somos personas que nos tratamos mutuamente, conformemente uno vive muy feliz acá. La tranquilidad, porque a pesar de ser un barrio marginado y vulnerado y no ha sido ajena la violencia, nosotros nos sentimos como más seguros en este sector. Lo mejor y lo más importante del barrio Pampalinda es la acogedora, alegría y la convivencia que muestra su gente. Así lo reconocen ellos mismos. El infarto que me va a dar. ¿Quién es que aquí revendemos su plátano y entre los que trabajamos el plátano no hay problema con ninguno, sino es que trabajamos en unión y somos buenos compañeros. A mí lo que más me gusta del barrio Pampalinda son su gente, su cultura, su manera hospitalaria y su manera de ellos, a excepción que es una comunidad con diferentes factores socioeconómicos, culturales, políticos, económicos. El barrio está avanzando y está creciendo porque hay unos líderes bastante pujantes y le quieren poner el pecho a la problemática de lo que es Pampalinda. El origen exigente y adverso que ha tenido tanto el proceso de población del barrio como la gente misma que lo habita, hacen del Pampalinda un barrio capaz de enfrentar con tanta paciencia la adversidad y la carencia de las numerosas necesidades básicas que le aquejan desde el momento mismo en que plantaron sus primeras viviendas que en general su gente mantiene un ambiente de alegría, compañerismo y jovialidad. Por eso la nota común es encontrar una sonrisa a flor de piel dispuesta a ser compartida tanto con los vecinos y amigos como con los visitantes y que en todo caso hacen sentir que en el Pampalinda la vida es amable y generosa. Esto explica por qué a pesar de que en Buenaventura se registren altos índices de violencia en el barrio Pampalinda sus habitantes destaquen la convivencia y el compañerismo de la gente como lo mejor que tiene el barrio. Hago terno yo con 14, 14, 13 y 5. Sin embargo y a pesar de la alegría que refleja su gente los líderes de Pampalinda reconocen que el barrio tiene gran cantidad de carencias y problemas que se ven a primera vista y que por supuesto deben ser superados. Hay muchas, pero entre ellas necesitamos la caseta comunal para un apoyo de socialización, de integración y necesitamos que el Estado por general mire más a la comunidad en el área de vivienda, a la niñez, a la tercera edad. El agua que es un punto primordial que hemos peleado, hemos luchado y el hidropacívico ni siquiera nos ha dado el visto bueno. Aquí tenemos muchas inquietudes. Problema del agua, la calle, sanitario, ¿entiendes? Lo más duro acá es el agua. Bueno, como estamos viendo, este es el tubo de dotación de agua para esta calle. Ahí queda mucho porque la fuerza del agua no alcanza hasta allá. La comunidad de allá adentro le toca salir hasta acá de pronto a recoger en el poquito tiempo que llegue el agua, le toca venir a recoger con galonetas, con galones y a otra vez entrarlo. Para que esa galoneta le dure dos, tres días que vuelva a haber agua acá. Por lo general este tubo llega agua cada dos días y un poquito en determinadas horas, unas dos, tres horitas. Anteriormente cuando estaba la CBC e incluso con hidropacífico también hicimos unos pagos. Lo que pasa es que hidropacífico, digámoslo así en forma arbitraria, quitaron el servicio por acá. Hablaron que había muchos moradores, pero de todas maneras, muchos deudores, pero de todas maneras quitaron el servicio. Entonces actualmente la comunidad no paga, pero hay un flagelo para que usted entienda. Miren, no tenemos el agua, pero nos toca a todas las casas tener motobomba. Y ese uso de la motobomba nos hace incrementar los costos de la energía. Entonces para nosotros sería prioridad tener el agua potable para no tener que pagar esos costos elevados de la motobomba. Así claro, estamos dispuestos, ya hemos hecho reuniones constantemente con hidropacífico explicándole la situación. Estamos que en un proyecto, que en el otro, pero el tiempo se va dilatando y usted sabe que el agua es una necesidad básica para la gente. ¿Es decir, que están dispuestos a que les pongan el servicio y pueda ser respetado? Toda la comunidad está dispuesta a tener el servicio y pagar el servicio de agua normalmente, pero entonces no contamos con ese recurso del agua que es tan importante para este sector. Uno de los principales problemas tiene que ver con el aspecto ambiental, el saneamiento básico y la salubridad, dentro de lo cual el estero que les bordea y sirve de límite juega un papel determinante. En este momento nos encontramos en el puente que une el sector de Pampa Linda y el barrio Rockefeller. Podemos constatar por imágenes el estado lamentable en el cual se encuentra nuestro estero. Debemos verificar que nuestras personas acá, nuestros vecinos, depositan las basuras, como lo pudimos comprobar en imágenes anteriores aquí, el cual puede mostrar la gran contaminación que existe en él. Como podemos constatar, ¿por qué? Porque aquí se vierten todas las aguas residuales, tanto del barrio Mario Eugenia, el barrio Modelo y la parte alta del barrio Bellavista. Esta orilla de este estero, cuando se hizo Pladeco, que se originó o se creó la Galería de Bellavista, se hizo con la finalidad de conservar todo este margen derecho del estero para poder ahí ubicar lo que llaman los embarcaderos para desembarcar la mercancía que debería de proveer el centro de acopio que es la Galería de Bellavista. Si bien la contaminación del estero ha subsistido por años y aún no está la solución a la vuelta de la esquina, aquí se da el primer paso al reconocer la situación como un problema. En este caso, se destaca el valor que tiene Wilber al reconocer como habitante y como ciudadano la responsabilidad personal y de la comunidad en la causa y la solución del problema, lo mismo que la responsabilidad que tienen las instituciones formalmente encargadas del cuidado ambiental y de la educación en el tema. Pero pues algunas personas, algunos moradores, en vista de que no tenían predios para edificar sus viviendas, pues optaron por construir en él sus viviendas. Claro que debemos de constatar que en parte de eso culpable también es las entidades encargadas de preservar el medio ambiente. En este caso, pues tenemos que hablar directamente, pues tenemos la entidad territorial, que es la CBC, que realmente no está haciendo nada o no está cumpliendo con su objetivo, que es preservar las cuencas y educar también a la población. ¿Qué expresión puede dar el barrio? No, no, es una expresión mala, una mala porque todo lo que se ve es basura. ¿Por qué razón? Porque tenemos que recogerla, pero la gente directamente hablando en palabras claras le da pereza recogerla y esperar. Y como no hay un carro específicamente que la venga a recoger, entonces la gente como vía más fácil la tira al estero. ¿Pero usted como líder comunitario reconoce que de alguna manera la propia comunidad tiene mucho que ver con la forma como está? Sí, es la realidad, es falta de conciencia. ¿Pero se podría hacer algo para cambiar esta situación? Claro, podíamos hacer talleres, podíamos hacer socializaciones sobre la comunidad para que en vez de tirarla al estero, que contamina, recogerla en chuspas, pero habiendo también que el Estado nos deposite un carro para que haga el recorrido y ahora sí la comunidad pueda ser consciente de qué es lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. ¿Qué opina usted de la situación en que está el estero del barrio Pampalinda? Mala, que hay mucha basura, la gente tira toda la basura ahí. ¿Quién tira la basura al estero? Todo el barrio. Bueno, ¿y usted qué propone? ¿Qué opina usted? ¿Qué se podría hacer? Que limpiemos todo esto. Porque el barrio así se ve muy feo. ¿Usted qué opina del estero? ¿Cómo le parece? Yo no sé. Yo no sé. No sabe. Pero si yo le pregunto si le parece bonito o feo, ¿cómo ve el estero? Ah, feo, por la basura. Feo, por la basura. ¿Y usted sabe quién tira la basura? Yo no sé por qué. No sé. ¿Qué le enseñan en medio ambiente? De acuerdo a lo que le enseñan en medio ambiente, ¿el estero está bonito o está feo? Bueno, está feo. Está feo. ¿Por qué está feo? Mucha basura. ¿Y usted sabe quién tira esa basura? Pues uno mismo, pues. Uno mismo. ¿Y qué se puede hacer entonces? Si uno mismo la tira, ¿qué se puede hacer al respecto? Pues podemos, ¿cómo le digo? Limpiar todo, para que el agua quede limpia. Ya. Sí. ¿Y si se puede hacer, usted por qué cree que no se hace? Pues yo no sé. Yo no le opino nada. ¿Su nombre completo es? Simón Hurtado. Simón Hurtado. ¿Y por qué no opina nada sobre ese tema? Porque ella es cosa de la... de lo que llaman los botadores de basura. Ya. Porque a usted le compra, le cobran el aseo y no llegan a la casa a recogérselo, entonces tiene que botarlo a la mareja. Es lo que pasa. Pero acerca de la basura que tenemos a la vista, ¿quién cree usted que la tira ahí, al estero? Los moradores del barrio. Los mismos habitantes, pero le gustaría que estuviera distinto. Claro. ¿Y qué se podría hacer al respecto entonces? Que el... pongamos el Estado, es que manda, cobra la botadilla, pero nunca manda a recogerla. Entonces el morador tiene que botarla al estero porque no puede tenerla expositada por un año en la casa. Eso es lo que nosotros necesitamos y no se ha llegado el tiempo, pero esto lo vamos a hacer. La contaminación del estero, que ya es de por sí expresiva, se hace especialmente alarmante cuando son los propios niños del barrio quienes todavía juegan en él, los que le reclaman a los adultos que lo cuiden y que le devuelvan la belleza que algún día tuvo, como lo hace esta pequeña, aunque en realidad ella misma nunca haya tenido el privilegio de verlo libre de basuras. Es que aquí, por la mayoría no podemos nada porque esto aquí está sucio y la gente en grande te da mucha basura. La situación que vive el barrio Pampalinda se repite, como ya sabemos, en buena parte de la ciudad y así ha sucedido por generaciones, como si fuera imposible cambiar la situación. Sin embargo, en una muestra de que sí es posible tener condiciones de vida más dignas y aquí mismo veremos a continuación detalles de una obra que apunta a la solución de dos de las principales problemáticas del barrio. Los médicos de su frontera, ellos son los dueños de este proyecto, que no han traído tanques, canoderas, no han instalado, porque acá sufrimos por el agua también, estos puentes usted vea, pues ya como tomó los anteriores, están todos deteriorados, entonces muy incómodo para la gente trasladarse, vea, gente gordito, pesado acá, nos caíamos y bueno, ya se le agradece a esa gente que Dios los guarde, vea, lindo puente, aquí tenemos unos 10, 15 años para el puente, muy bueno para la gente acá, está todo contento, acá la gente ha colaborado con la mano de obra, se pilla pendiente su limonadita aquí, ellos dieron su material todo, uno nomás aprovechando pues la comodidad que nos han dado y aquí estamos construyendo el puente y Dios quiera que vamos para adelante y nos sigan colaborando como nos han hecho. Los habitantes de Pampalinda destacan y expresan su agradecimiento por la obra que ha realizado la organización Médicos Sin Fronteras, dotándoles de agua potable y puentes como estos en una labor realizada conjuntamente con habitantes del barrio. A todas las casas nos están dando canales, un sistema pues mejorado que nos purifican el agua lluvia y nos dan todo, uno, o sea, si ahorita vea una toma y se da cuenta de todos los que ellos ven la canales ahí los tanques, ellos nos han regalado eso y uno ha hecho su trabajo. Además de la parte de instalarles el tanque, tengo entendido que también les explican las ventajas de recoger el agua lluvia, es decir, una especie de capacitación para que la gente valore el recurso del agua así sea agua lluvia. Exactamente, sí señor, por eso digo, ahí ellos tienen un purificador, nos dicen del tanque, qué agua se debe consumir y cuál no, nos la purifican y el aseo que debe ser cada mes el aseo del tanque, el purificador también tiene su tiempo de aseo, entonces uno está pendiente de eso. Los tanques los colocaron porque acá en este barrio para, o sea, casi al fondo, casi no hay agua, o sea, no hay agua, nos toca ya cargar el agua, o sea, como unas cinco cuadras más afuera, entonces nos colocaron los tanques para que nos beneficiéramos del agua de lluvia, o sea, nosotros nos toca estar lavando los techos, las canoeras. ¿Cómo funciona el tanque? Pues funciona muy bien, por lo que igualmente uno coloca su tubería hasta la cocina y la otra tubería hasta la azotea, y entonces ahí pues uno se beneficia porque para lavar, cocinar, para tomar, para muchas cosas. ¿Y a la arena no hay que echarle, o al lago no hay que echarle ninguna sustancia, ni cloro, ni nada? Lo paradójico del caso es que en lugar de ser obra de la alcaldía o de una entidad estatal, ha tenido que ser una organización humanitaria internacional la que venga a expresar su solidaridad. Estamos muy agradecidos acá en el barrio porque esto no lo teníamos, y estamos pues inmensamente agradecidos con ellos. ¿Y la organización es cuál? Es Médicos Sin Frontera. Ellos vinieron acá gracias a Dios y nos dijeron que nos iban a traer este proyecto. Pues al principio uno decía, será, y gracias a Dios llegaron y aquí están. Y bueno, para terminar, de las distintas dificultades que presenta el barrio Pampalinda, queremos dejar en la memoria de ustedes por la importancia que tiene el llamado de atención que hace una de las niñas de la propia comunidad sobre la necesidad de recuperar el estero, como una tarea y una responsabilidad que está principalmente en las manos de las propias familias que habitan a sus orillas. Decimos a todos que hagan favor que los cuiden el río, que los de salud, que no botemos las basuras aquí, porque aquí nosotros necesitamos para nada. Sería una buena tarea y un gran reto para sus líderes comunitarios y sobre todo una hermosa oportunidad para que la misma comunidad empiece a cambiar las cosas sin esperar a que la ayuda llegue necesariamente de afuera. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.